Durante casi 12 horas, el ex senador Ciro Ramírez dio explicaciones ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los señalamientos que lo involucran en un presunto cartel de corrupción. Pues esas diligencias fueron conocidas por ese noticiero y están llenas de duros cuestionamientos y de varias perlas. Noticias Caracol investiga. Si nos vamos a decir verdades... La almendra del expediente que hoy tiene en prisión al ex senador Ciro Ramírez Cortés se origina en este convenio, el 670 de 2021, firmado por el Departamento de Prosperidad Social DPS y la Empresa para el Desarrollo Territorial del Quindío Proyecta, por un valor de 48.660 millones de pesos. El objetivo del convenio era desarrollar obras de infraestructura vial y superación de la pobreza en municipios del Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Para la sala de instrucción de la Corte Suprema, el verdadero dueño de ese convenio era Ciro Ramírez. Mi misión ha sido siempre buscar soluciones a las comunidades y pedir audiencias en las diferentes entidades sin el ánimo de enriquecerme o buscar contratos. Pero antes de conocer los detalles de la indagatoria del ex senador, que está llena de perlas, es necesario conocer a los protagonistas de esta historia para que nadie se pierda. Empezando por el propio excongresista del Centro Democrático y su asesora en la unidad de trabajo legislativo, Caterin Rivera Boorquez, su principal enlace con el DPS y con los demás señalados de esta organización presuntamente ilegal. Voy a demostrarle inocencia porque es un convenio del que no tengo nada que ver. Después aparece en esta trama Pierre García Yaquier, entonces subdirector de proyectos del DPS, quien según la fiscalía direccionó el convenio para entregárselo a Proyecta. Proyecta estaba gerenciada por Pablo César Herrera y su asesor Alejandro Noreña Castro. Noreña era aliado político de Ciro Ramírez y solía decirle jefe. Hoy, Herrera y Noreña son los principales acusadores de Ciro Ramírez. En la cual ultimamos detalles para salir con el proceso de contratación. Ahora bien, dentro de ese convenio, Proyecta le entregó al menos 13 contratos a dos personas, Anderson González González y Raúl Cardoso Ordóñez, quien según la corte apoyaron políticamente a Ciro Ramírez y financiaron parte de su campaña al Senado. Incluso le habrían pagado al excongresista y a Pierre García una coima de mil millones de pesos. ¡Claro! ¡Que entendemos que es un presupuesto! De acuerdo con las evidencias, Ciro Ramírez copió el modelo de corrupción del senador Mario Castaño Pérez, condenado por el llamado caso de las marionetas. Senador del Partido Liberal. Castaño, fallecido en noviembre pasado en prisión, también obtuvo en 2021 un convenio del DPS por más de 22 mil millones de pesos que fue firmado con Proyecta. Es decir, el mismo modus operandi que en el caso de Ciro Ramírez. Jamás he tenido la mínima investigación por un contrato, un convenio o absolutamente nada. Nunca. En su indagatoria ante el magistrado Marco Antonio Rueda, el excongresista Ciro Ramírez negó haber gestionado el convenio 670 y solo reconoció que le hizo un favor a Pablo Herrera y Alejandro Noreña sacándoles una cita en el DPS para que se reunieran con sus directivas porque necesitaban destrabar, según ellos, el convenio que estaban ejecutando y que le pertenecía al senador Mario Castaños. Una explicación que para la Corte resultó inverosímil. Disculpe, senador, no entiendo. Esa intermediación para destrabarlo fue antes o después de la suscripción del convenio? Después. Después. ¿Y para qué destrabar si ya estaba suscrito? ¿Por qué acudir a usted? Porque cuando, por ejemplo, se firma un convenio entre el DPS... No, no, no. Perdóneme, senador. No me responda con ejemplos. Estoy preguntando específicamente el convenio suscrito entre Proyecta y el DPS. ¿Por qué acudir a usted? Y no acudir a quien lo había gestionado, quien lo había tramitado, quien lo había obtenido, que era el señor, el senador de entonces, Mario Alberto Castaños Pérez. No lo entiendo. En los convenios que se firman con una entidad territorial y el DPS, siempre había mil problemas. Senador, perdón, perdón, lo interrumpo porque... Muchas preguntas del magistrado no fueron contestadas de forma satisfactoria por el exsenador. Perdón, lo interrumpo, senador. Incluso, el jurista tuvo que llamarle la atención para que fuera preciso en su respuesta sobre un encuentro que tuvo con Pablo César Herrera en la sede de Proyecta en Armenia. No, el senador, la pregunta es concreta, desde luego, usted no lo ha negado. La pregunta es en el sentido que esa visita no fue casual como se lo ha presentado. El magistrado Rueda fue incisivo en sus preguntas sobre una reunión en el Departamento de Prosperidad Social ocurrida el 13 de octubre de 2021, es decir, un mes antes de la suscripción del convenio por más de 48 mil millones de pesos. A esa cita, gestionada por Ciro Ramírez, también asistieron el entonces subdirector del DPS, Cepier García, y los funcionarios de Proyecta, Pablo Herrera y Alejandro Noreña. Pero el exsenador no fue concreto en su respuesta. Senador, lo entiendo perfectamente, pero es que no me responde la pregunta. No, ya voy para allá. ¿Para qué un senador de la República va a que reciban a alguien? Una entidad del orden nacional, no lo entienda. Ya. Es la pregunta. Ya. Deme el motivo por el cual acude un senador de la República a una entrevista que solamente tenía interés el señor Pablo César Herrera. Pablo llevaba viendo al DPS un sinnúmero de veces antes, pero resulta que ningún directivo lo estaba atendiendo. Yo asumo que me utilizan para llegar a algún directivo para que lo escuchen a él. ¿Era necesario que acudiera usted para que el señor Piel los recibiera? A veces es necesario, honorable magistrado, que uno esté para que atiendan a veces a las personas. A propósito de Pierre García, contra quien la fiscalía ya radicó escrito de acusación, Ciro Ramírez reveló un detalle que no parece menor a la luz de lo que se sabe hoy. Dijo que se conoció con Pierre hace muchos años en la cárcel La Picota, a donde ambos iban a visitar a sus padres, los entonces congresistas Ciro Ramírez Pinzón y Carlos García Orjuela, quienes estaban detenidos por la par política. Sabía quién era desde antes honorable magistrado, porque su padre y mi padre fueron congresistas y tuvieron un problema jurídico. Yo lo recuerdo a él verlo, verlo visitando al papá cuando yo visitaba a mi padre. ¿Cuántas veces se reunió usted con Pablo César? Poco después, la diligencia tuvo un momento tenso. Ocurrió cuando el ex senador Ramírez dijo que no tenía nada que ver con el convenio que le achacaban y que así lo había declarado uno de los testigos en su contra, Pablo Herrera. El magistrado Rueda lo interpeló con vehemencia. Pablo dice todo lo contrario. La declaración del día de la Corte indica que el señor Pierre García en su momento le dijo que los contratos producto del convenio interadministrativo 670 de 2021 eran suyos y que le iba a dar instrucciones acerca de las personas a quienes usted tenía interés que se direccionaran los contratos. A Ciro Ramírez se le mostraron decenas de chats entre él y varios protagonistas del caso en donde se hablaba de reuniones urgentes en los días previos y posteriores a la suscripción del convenio, en donde además se daban detalles del negocio y hasta los ingresos al DPS de su mano derecha, Caterin Rivera. En la indagatoria, el magistrado Rueda hizo énfasis en las coincidencias aparentemente inexplicables de este caso. Me refiero a la coincidencia del ingreso de Caterin Rivera Borges el 11 de noviembre, el día anterior a la suscripción del convenio que se hizo al filo de la medianoche del 12 de noviembre. ¿A qué ingresa ella? Claro, y la coincidencia el día anterior a la suscripción del convenio interadministrativo 670 respecto del cual aparecen esas interacciones entre usted y Alejandro Noreña. ¿Cómo lo explico? El jurista Rueda siguió enumerando muchos más hechos sospechosos. Y es otra coincidencia también que la señora Caterin Rivera Borges, la asistente de su UTL, haya ingresado en la misma fecha con Pablo César Herrera Correa, el 24 de enero de 2022. No, no sé cómo llamarlo al encuentro o a la coincidencia o a que los dos hayan visitado el mismo día el DPS. En las miles de conversaciones de chat en poder de la corte aparece una muy delicada, en donde quedó al descubierto que medio centenar de congresistas o sus emisarios rondaron las instalaciones del DPS en los días previos a que empezara a regir la ley de garantías que restringe la contratación en la época preelectoral. La corte le leyó a Ciro Ramírez el cruce de mensajes que hubo el 10 de noviembre de 2021 entre Alejandro Noreña y el contratista Anderson González. Noreña dice, pero acá han desfilado entre ayer y hoy sin exagerar unos 50 senadores. Anderson González indica, ay, en serio, y inmediatamente replica la mitad del Congreso hablando de senadores. Así es, dice Noreña. Preguntado por la corte por este chat, Ciro Ramírez reconoció crudamente que eso era usual en el DPS. El mismo chat lo dice, que había más de 50 senadores esos días por lo que comenzaba la ley de garantías. Entonces es normal que los que hemos venido acompañando alcaldes, pues estuviéramos muy pendientes de que pudiéramos ayudar y es más, lo dice Alejandro Noreña, que fueron más de 50 senadores. Es lo normal que fuera. Senador, perdónenme interrumpo, no nos interesa a los otros 49 congresistas de la República. No es todo. Ciro Ramírez aceptó que el 5 de octubre de 2022 visitó en la cárcel a Pablo Herrera, principal testigo en contra suya. Según dijo, lo hizo por razones humanitarias, pues le habían dicho que estaba siendo víctima de acoso sexual en La Picota y quería denunciar el caso ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado. En ese momento ya el escándalo rondaba Ciro Ramírez. Entonces, tras escuchar esa versión, el magistrado Rueda le dijo lo siguiente. Y esa gestión que hace usted como senador de la República, lo hace también una línea de tiempo que coincide con la fecha en la cual él empieza a declarar en la fiscalía en contra de usted. ¿Demasiadas coincidencias, señor senador? Sería absolutamente ilógico que si la persona está hablando en contra mía, yo vaya a la cárcel a solicitarle que no hable de mí, dejando todos los registros posibles, habidos y por haber. La sala de instrucción de la Corte también documentó que esta presunta organización delictiva hizo sacar al supervisor de los contratos en el DPS, Óscar Rodríguez Suárez. La razón, el funcionario estaba advirtiendo múltiples irregularidades en la ejecución de los mismos. Yer García, señalado cómplice del exsenador, fue el que apartó de esa vigilancia al supervisor. La Corte reseñó este episodio así. Fue removido de esa función porque de él se tenía la percepción de que su comportamiento era en términos coloquiales fregar y fregar, a tal punto que se le visualizaba como un obstáculo para la ejecución del negocio jurídico. El 11 de abril pasado, en un documento de 343 páginas, la sala de instrucción de la Corte acusó a Ciro Ramírez por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Está demostrado que el congresista Ramírez Cortés, en la condición de servidor público y prevalido de ella, ideó, urdió, organizó y dirigió un entramado criminal. En ese designio individual y mezquino habría asumido el compromiso de direccionar los trámites de selección en proyecta. El aforado, al parecer, accedió a promesas remuneratorias, pero también a utilidades en el ámbito del rédito político y electoral, todo en el contexto de la actividad proselitista inmediatamente precedente a las elecciones legislativas programadas para el 2022. Y añadió, fue a partir de la suscripción del negocio jurídico acaecida el 12 de noviembre del 2021, al filo del inicio de la prohibición contenida en la Ley de Garantías Electorales, que inició la materialización del propósito de los concertados. Luego de efectuados los trámites contractuales, resultaron adjudicatarias las personas jurídicas o naturales a quienes el senador Ramírez Cortés indicó que se debían beneficiar. Que soy completamente ajeno. A pesar de estas pruebas, Ciro Ramírez insiste en que tiene tranquilidad en el alma, que es ajeno a estos hechos, que esto es un complot de unos delincuentes que lo enlodaron para salir de prisión y que así terminará por probarlo. Pero no parece fácil. Juan David La Verde, Noticias Caracol.